...chillizos que cumplían 20 años de bílago, es difícil que llegan a los 20 años, siempre mueren uno, mueren dos, nueve, queda uno. Y ¿sabés qué? Es la realidad. Fue de 23, nueve, dos. Sí. Y ¿sabés qué llegaron los periodistas, como docente periodista, el primer chillizo? ¿Cómo ha estado usted estos 20 años? No, le dice el ronero, lo llevamos súper bien, comimos de todo, nos enfermamos, súper, súper sano. ¿Y usted, bichito? No, le dice el ronero, si tenemos cualquier mina, como somos iguales, nos cambiamos la columna. Y el tercero le dice, Juanito, ¿tú? No, le dice, a todos los rimos, nosotros la gente como nos quiere, salimos para todos lados, nos restimos igual. Y un perito le dice, ¿y usted, por qué habla así? ¿Sabe lo que pasa, amigo? Yo, que como éramos chiquitos, mi mamá tenía fiteta, yo tuve 24,30pm.